Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal una vez más hoy día les voy a enseñar esta herramienta que es para lo que son nuestros grupos de telegram para poder administrar mejor nuestros grupos ya se llama este bots mbh anti bots bueno aquí están las funciones que tiene dice que los nuevos usuarios que ingresan al grupo pueden superar un capítulo de dos pasos para poder participar ya nosotros vamos a configurarlo para poder añadir este bot a nuestro grupo su función entonces como dice acá es que los que son nuevos usuarios van a tener que pasar por un captcha para saber si son bots o no al igual cuando hacemos en una página de por ejemplo de ganar dinero siempre nos piden lo que es el captcha para ver que no somos un robot y no estamos haciendo trampa lo mismo en telegram funciona este bot para saber si el miembro que ha ingresado es un bot o no y también nos va a ayudar a borrar automáticamente los mensajes que están en árabe y también hace expulsión ok sabiendo todo esto entonces vamos a empezar ingresando a telegram si no has instalado telegram en abajo en la descripción te voy a dejar el telegram para aplicación y telegram para escritorio ok y si no tienes espacio en tu computadora no tienes espacio en tu celular no hay problema puedes ingresar al telegram telegram web que es parecido o no al whatsapp web empezamos entonces amigos vamos a ingresar a telegram yo ya lo tengo instalado acá bueno amigos me encuentro aquí en telegram este es telegram para pc si nos vamos aquí a las tres rayitas aquí aparece nuestro perfil yo soy acá el creador de este grupo si le damos en los tres puntos le damos en gestión al grupo nos vamos donde dice administradores acá yo voy a aparecer como administrador ya vamos a empezar entonces podemos ingresar a la página donde se encuentra el bhantibots que abajo también se lo dejaré en la descripción o también pueden escribirlo en el buscador de telegram como bhantibots le pulsan acá nos dice que nos va a ayudar a tener nuestro grupo libre de bots y usuarios que envíen textos de persa o árabe tan solo debes darme la administración con permisos de banear y eliminar mensajes esa también tiene esa función es este bot entonces vamos a agregarlo a nuestro grupo le damos en agregar a tu grupo y acá seleccionamos el grupo en este caso es el de acá money only network en mi grupo le pulso y le doy ok ya acá le damos start y aquí va a aparecer lo que es el bot podemos configurarlo en español, inglés, italiano, estos son los idiomas que tiene en este caso español para poder entenderlo mejor ahora lo que tenemos que hacer es nombrar a este bot como administrador del grupo claro que este administrador no nos va a eliminar a los otros administradores no va a causar daño solamente tenemos que darle los permisos y para darle los permisos tenemos que nombrarle al bot administrador para que pueda hacer su trabajo entonces vamos a los tres puntos le damos donde dice gestionar el grupo nos vamos en administradores entonces buscamos lo que es el bhantibots o podemos digitarlo para buscarlo más rápido como bhantibots deseleccionamos y acá tiene que estar todo en celestito para que haga todas sus funciones le marcamos esto para añadirlo como administrador y acá le podemos poner un nombre si queremos o si no queremos le podemos dejar así tal y como está le damos en guardar entonces y le damos en cerrar guardar listo ahora si nuestro bot está configurado para poder hacer su trabajo no? si le damos en la trojita no va a aparecer acá no? vamos a configurar esto para que vean como más o menos se activa cada uno ya? voy a hacer pasar como usuario nuevo para que vean más o menos ustedes como le va a salir cuando ustedes ingresen a un grupo nuevo bueno en este caso yo tengo mi teléfono de manera virtual acá tengo otro telegram y pues lo voy a explicar entonces ya a que aparece el enlace del grupo si ustedes no saben como si ustedes no saben cómo poder cambiar este enlace en abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar un vídeo de cómo cambiar el enlace del grupo entonces vamos a ingresar acá al enlace del grupo y acá le damos en la lupita escribimos dinero está con minúsculas ok escribimos dinero 2020 que es a partir que es después del slash es esto y acá aparece el grupo le seleccionamos entonces ya ahora si queremos unirnos al grupo tenemos que darle aquí como nosotros somos miembros nuevos le damos acá donde dice unirme acá nos va a salir entonces el el vh anti bots dice ya Sparrow antes de escribir necesito saber si eres un bot pulsa en el botón inferior y darle iniciar ya entonces le vamos a dar acá donde dice pulsa para verificarte acá nos va a salir lo que es el captcha ya le damos donde dice iniciar ya acá nos va a salir el captcha de texto acá tenemos que seleccionar eh... cuáles no? de estos seis en este caso es el primero le seleccionamos y listo ya estamos dentro del grupo ya le damos atrás y ya estamos en el grupo y podemos escribir tranquilamente por ejemplo hola y aquí ya está amigo acá aparece el nombre de la persona que... que es no? se llama Jack Sparrow ya y así amigos así funciona este bot eh... primero los que son usuarios nuevos eh... los usuarios nuevos tienen que verificarse para poder acá comentar en el grupo si no no van a poder comentar en el grupo ya ok ahora para borrar lo que es el contenido árabe ahorita está no permitido todo eso significa acá que estando así el bot va a borrar los mensajes árabes por ejemplo este digamos que fuera un árabe voy a entrar a google al traductor para copiar un texto de árabe acá por ejemplo el acá este texto lo copiamos digamos es un ejemplo nomás vamos a telegram y acá lo pegamos no? digamos eh... como es un idioma en árabe pegar y lo enviamos y como pueden ver el bot lo ha borrado lo que es el mensaje árabe automáticamente porque el bot prohíbe lo que son los mensajes árabes todo el contenido que sea de Arabia lo prohíbe el bot ya ahora si tú quieres permitir que los árabes se escriban tú acá lo activas tú como administrador lo activas y de esa manera eh... el que envíe el mensaje en árabe va a enviar su mensaje y el bot no lo va a borrar porque lo estás permitiendo al bot que no borre lo que es el mensaje que lo mantenga ahí bueno veamos el siguiente que dice borrar xx de unión bueno esto no es contenido para adultos al principio pensé que era esto para borrar contenidos y pues no eh... este es para lo que es borrar carteles por ejemplo ahorita está desactivado si le damos en sí dice que ahora borrará el cartel cuando un usuario se une al grupo pero este es para eliminar entonces lo que es el cartel ya que siempre el bot deja lo que es el cartel acá que dice eh... ya que Sparrow usinó al grupo ya resolvió lo que es el captcha ya ya ingresó al grupo y puede comentar ahí se va a quedar lo que es el el cartel y digamos si entran 20 va a aparecer el cartel y pues eso se va a convertir como en un spam ¿no? en el grupo ya y nosotros tenemos que activarlo ponerlo en sí para que para que automáticamente se borre lo que es el cartel ¿no? ahora esto de ignorar verificados más o menos lo entiendo como que si esta persona de acá sale y vuelve a entrar ya y estando esto en sí ya esa persona de acá ya no va a necesitar resolver lo que es el el captcha ¿no? de la verificación porque ya estaba anteriormente acá en el grupo ya y si le damos acá en no esa persona de acá va va a tener que resolver nuevamente la verificación ¿no? algo así lo entiendo ya y por último lo que es el tiempo limitado si le damos acá en sí ya acá nos va a aparecer eh el tiempo ¿no? de que tú quieres que un mensaje se borre por ejemplo el árabe acá lo deja su mensaje ¿no? ya si tú quieres dejar el mensaje por un minuto lo marcas y el minuto se borra si tú quieres que el árabe lo deje su mensaje acá por 5 minutos lo prestas acá en 5 minutos al terminar los 5 minutos automáticamente se borra el mensaje de la persona de cualquiera ya es así como funciona esto el tiempo limitado vamos a desactivarlo para que no elimine mensajes y así amigos ahora si el bot te causa mucha incomodidad o no lo quieres en tu grupo lo puedes eliminar dándole acá en los 3 puntos te vas a gestionar tu grupo luego en administradores y al costado donde dice VH Antibot le hacen eliminar luego te vas acá donde dice buscar y pones VH Antibot luego te diriges acá donde dice detener y bloquear de esa manera totalmente el bot ya no va a poder ejecutar sus funciones y ya no le va a pedir a los miembros que resuelvan lo que es la verificación ¿no? para que puedan comentar aquí en el grupo bueno amigos eso sería todo espero que les haya servido este tutorial no olvides comentar como siempre para seguir subiendo más contenido muchas gracias y hasta otro video chau